Bueno, sí, todo lo que es plagas, digamos, se incrementa en los meses de verano. Bueno, el principal tema que estamos viendo ahora por las picaduras, sobre todo los niños y demás, es el tema de la aparición de alacranes. Como principales estrategias, digamos, de prevención es el cerramiento y el sellado. Esa es la primera. La segunda es la aplicación de un químico. Pero es tener precaución de que todas las rejillas de la casa tengan tela metálica o tengan algún tipo de filtro que evite que los arácnidos, porque ellos son arácnidos, ingresen a nuestro hogar. Burletes de goma y todo lo que sea por las puertas para que tampoco ingresen. Y no solamente alacranes, sino otro tipo de plagas como pueden ser los roedores, las cucarachas y demás. Además, siempre hacer énfasis en la importancia de cerramiento como primera instancia. Y puede ser que haya un caso aislado que encontremos un alacran o que encontremos muchos. ¿Eso es porque hacen nidos, se alojan en la casa? ¿Por qué sucede? Exactamente. Ellos normalmente pueden llegar a circular hasta 50 metros. Por lo tanto, si en nuestra manzana tenemos un lugar donde haya un nido o haya, por ejemplo, acúmulos de escombros y demás, puede ser que la plaga, digamos, llegue igual a nuestro hogar. Normalmente no se mueve en forma solitaria, o sea que si hay uno, seguramente hay dos o más por la colonia. Así que, bueno, sí, tenemos que tener precaución en eso. Si ya tenemos, hemos visto recurrencia, o sea, todos los días hemos visto o cada dos días vemos la aparición de diferentes ejemplares, bueno, ahí sí sería importante poder hacer una aplicación química que obviamente no va a contrarrestar lo del sellado y cerramiento, pero ayudaría porque ahí sí estamos frente a una, posiblemente un nido cercano. Hablaste de sellado y cerramiento, ¿es importante también las rejillas de los baños, lo que tiene que ver con cloacas, por ahí suelen salir también? Exactamente. Ellos siempre van atrás de las cucarachas, los grillos y demás. Por lo tanto, si nosotros tenemos problemas de ese tipo de plagas, ellos van a venir también atrás.